El análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. ¡Guerra de goles en el Municipal de La Pintana! Deportes Temuco consiguió un empate 4-4 ante Santiago Morrin por la tercera fecha del torneo de primera B. Albiverdes ya piensan en el duelo ante San Marcos de Arica, que se disputará este lunes 16 de marzo en el estadio Germán Peque. Mientras tanto en el PIGI el volante Felipe Baez se transformó en nuevo refuerzo del club y ya trabaja con el resto del plantel. Sí, hoy Deportes Meripilla y Rangers de Talca dan inicio a una nueva fecha de la primera B. Hoy revisamos todos los partidos de este fin de semana. El coronavirus sigue cancelando eventos. Ahora fue el turno del Maratón Internacional de Temuco. El MITA, que fue suspendida como medida preventiva para evitar contagios en la región. Boxeo, atletismo y mucho más en esta emisión de UFRO Deportes de viernes 13 de marzo. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. UFRO Deportes, por UFRO Deportes de viernes 13 de marzo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos UFRO Deportes y ya estamos en vivo y en directo para esta jornada de viernes 13 de marzo. ¿Qué hora tenemos? Son las 14.07 y acá estoy junto con don Carlos Hernández, que se suma el día de hoy a nuestro panel. Había estado harto tiempo fuera, pero vuelve el día de hoy porque también ya pronto vamos a volver con el UFRO Deportes de la tarde, ¿no es cierto? Lunes y jueves, así que hoy también se suma a nuestro panel. Carlito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Todavía sorprendido con lo que pasó ayer. ¿Por qué? No, es que la pelea entre los jugadores de gremio y el Inter fue monumental. Fue increíble. Terminaron jugando 7 contra 7. ¿La viste? ¿7 contra 7 o 8 contra 8? Fueron 4 por cada lado. ¿Sí? ¿Fueron 8 expulsados? 8 expulsados en total. Sí, o 6. Sí, bueno. No vi el partido. La verdad es que no vi el partido. No vi el resumen después. Yo llegué tarde a la casa después de la larga transmisión, como siempre, como es habitual, después de cada uno de los partidos, donde ayer obviamente que estábamos concentrados con el duelo entre Santiago Bonini y Puerto Estimundo, que se jugó en el estadio de La Pintana. ¿Estamos en contacto ya? Sí, sí, estamos en contacto. Así que ayer fue una jornada de fútbol para nosotros. De alguna manera, yo le decía a Juan Pedro antes del partido, porque había muy poca gente en La Pintana, en definitiva se controlaron algo más de 400 personas, que era una suerte como de ejercicio previo o ensayo, si quieres. Es, de alguna manera, una operación Deysi, cuando nosotros estábamos en el colegio. ¿Todavía existe la operación Deysi? Sí, todavía existe. Para lo que se viene, que va a ser todos los partidos sin público. Pero el partido de Temuco el lunes todavía va con público. ¿Hay promoción 2x1 hasta mañana? Sí, hay promoción 2x1 para las entradas para el duelo el próximo lunes entre Temuco y San Marcos de Arica. De eso vamos a hablar después. Porque lo importante es que ayer Temuco jugó y empató 4-4. Resultado que tengo la sensación, por lo menos después de lo que pude ver en redes sociales, lo que nos decían a través del WhatsApp, comenta con nosotros, al más 56971-415007. Comenta con nosotros, toda la gente que nos escucha y que nos vea a través de todas nuestras plataformas. Y la sensación que pudo tener ayer es que había mucho descontento. Me decía... ¿Del hincha? Del hincha, sí, claro. Pero me parece que también de los propios jugadores. Ayer nuestro comentarista, Juan Rodríguez, me decía en algún momento... Estoy desolado. Yo le dije... Lo veo abatido. Y me dijo, no, desolado. No sé si estaba desolado o abatido. Más aún en el día de su cumpleaños. Juan Pedro Peña, que está en Santiago. ¿Cómo le va, Peña? Buenas tardes. Hola, Fabián. Gusto de saludarte. Sí, yo no te diría ni abatido ni desolado. Sí, un poco amargado, evidente. Sí, claro. Porque uno cuando narra, relata, cuando trabaja en definitiva en esto de la información deportiva, siguiendo a un equipo y en particular el cuadro de Deportes Timuco, quiere que le vaya bien. Y yo creo que la desolación, el abatimiento que tú observabas para Juan Rodríguez, se explica y para prácticamente, yo creo, ¿no? La hinchada del cuadro de Deportes Timuco se explica porque el equipo, el cual tú quieres que le vaya bien siempre, hace cuatro goles. El punto es que le hacen cuatro. Entonces eso, evidentemente, que te deja con una amargura profunda. Además que vuelve a repetirse, ya por segunda fecha consecutiva, lo de los goles de última. Y más encima se le agrega otro elemento negativo y nocivo. Que te hacen un gol de entrada en el segundo tiempo. Entonces, estos condimentos que son negativos, Fabián, yo creo que afectan el ánimo, evidentemente, sobre todo porque no puede sumar de tres puntos, solo sumas de uno, ha sumado dos puntos de nueve, como tú decías, tienen en la transmisión de ayer, y eso afecta el ánimo. Ahora, para tratar, y solo con el fin de rebuscarse para encontrarle una cosa positiva a todo esto, y yo creo que no es minimizable, ¿no? El equipo hace cuatro goles. Y bajo ese prisma y bajo esa base, habría que labrar, ¿no? Seguir metiendo como se ha metido, en términos de lo ofensivo, pero tener que necesariamente ajustar clavijas, ajustar piezas, porque yo he adherido a lo que tú has comentado, Fabián, ya largamente. Aquí hay un funcionamiento del orden defensivo del cuadro de Deportes Temuco que hay que ajustar desde el punto de vista colectivo. Yo sé que mucha gente ha criticado, y disculpa que me esté extendiendo mucho en el saludo solamente, pero mucha gente ha insistido con que Deportes Temuco no tiene laterales, y ha apuntado, hay que contratar laterales. Yo sigo pensando que una posición como esa se puede minimizar. Si tú no contratas, no sé, estoy exagerando, evidentemente, ¿no? Roberto Carlos, Cafú, Diego Alves, estoy exagerando, repito, que estoy mencionando a laterales de nivel mundial. Si no tienes eso, evidentemente creo, pienso y tengo la convicción de que con herramientas que tiene el cuadro de Deportes Temuco, jugadores que tiene, los puedes hacer jugar alto o mejor, alto o mejor, a lo que han mostrado en esta fecha. Tú sabes, Juan Pedro, que con lo que acabas de decir en estos momentos puede haber gente que al interior del club se moleste. Da lo mismo que se moleste, por lo que uno comenta lo que debe, lo que tiene como herramienta para exponer... Te lo digo porque a mí hace 10 días me insultaron, producto de los comentarios que pude haber hecho, donde jamás proferí un insulto. Sino que solamente hice un comentario en términos de que me parece que el equipo juega mal. Y me refería específicamente a una cuestión que a mí además me parecía muy injusta. Se le cargaban los dardos a Yerco Águila. ¡Qué águila, qué águila, qué águila! Y le daban a Yerco Águila, y le daban a Yerco Águila. Me refería a términos generales de gente. Bueno, ayer no jugó Águila. Y no metieron cuatro goles igual. Entonces era un equipo tan descompensado como el que mostró ayer Deportes Temuco. Y salvo el penal, todo es de centro. De ahí uno puede entrar a hacer el análisis fino, ¿no? Tan descompensado y con tantas situaciones que uno dice... Y aquí voy a volver a repetir algo que seguramente les va a volver a molestar a los que insultan. Temuco fue menos que Ñublense. Temuco fue menos que Portomón. A mi modesto juicio, Yerco fue menos que Santiago Mornin. El partido se jugó en la mitad de cancha de Temuco. El que propuso fue Temuco. El que tuvo el palo, el travesaño, fue el colombiano Montaño. Perdón, tú dices que el que propuso fue Santiago Mornin, no Temuco. Sí, perdón, Santiago Mornin, sí. El que propuso fue Santiago Mornin. El partido se jugó en el medio campo de Temuco, en el lado de Temuco. Entonces tengo la sensación, Juan Pedro, que ya van tres partidos, Carlitos, Juan Pedro y la gente que nos escucha, ¿no? Y que van tres partidos donde lamentablemente no se encuentra el equilibrio, que siempre es tan fundamental en el fútbol y en la vida y en todo, pero que no se encuentra un equipo que realmente a uno le dé la sensación de seguridad. Que no te da la sensación de decir, no, mira, hoy día vamos a ganar y vamos bien, ¿no es cierto? Digámoslo, ayer más de alguien, hoy día yo en la mañana ya escuché, oye, Brian Viveros no marcó nunca a Piña. Bueno, pero era solo responsabilidad del lateral izquierdo, del 4 de Temuco, ¿no es cierto? ¿Marcar al puntero derecho de ellos o hay un trabajo colectivo? Es que la línea del 4 de Temuco, toda la defensa, no se vio bien ayer. O sea, es una realidad, pero todos. ¿Es culpa de los 4 del fondo, Carlos, o es culpa del global? Juan Pedro, por favor, Juan Pedro allá en Santiago. Sí, yo te insisto en el punto, Fabián. Déjame matizar algunas cosas de las que tú anunciaste recién. Tú dijiste que en todos los partidos hasta ahora jugados por Deportes de Temuco, así te entendí, en todos los partidos Deportes de Temuco ha sido superado futbolísticamente. Sí, esa es la visión que yo tengo. Yo no tengo tanta esa visión, yo la matizo un poco. ¿Con qué? Con que me parece que Neuleses sí fue superior a Deportes de Temuco, el primer partido. En el segundo me parece que comparten dominio, Fabián. Y ahí está mi matiz, porque creo que ese primer tiempo fue netamente superior a Puerto Montt, pero me parece que en el segundo fue netamente superior a Deportes de Temuco, el cuadro de Puerto Montt, que tiene ese infortunio de última y que termina significando el empate, ¿no? El cuadro de Deportes de Temuco. Ahí está mi matiz con el partido de Puerto Montt. Y en el caso de ayer, fíjate, y por eso es que yo vuelvo al tema de los matices, ¿no? Me parece que hace algo bien Deportes de Temuco. No es todo horrible, no es todo desechable. ¿Sabes con lo que me quedó, Juan Pedro? Sí. Que tengo la sensación que este equipo de Temuco le puede hacer daño a cualquiera. Eh, ¿sabes? Perdón, y disculpa que te agregue algo, Fabián Aburósito, lo que tú decías, y te estoy hablando esta vez solo del partido de ayer. Eh, fíjate que yo tenía la sensación, y es una sensación nomás, porque cada uno puede tenerla distintas, pero mientras narrábamos el partido, yo tenía la sensación de que Temuco ganaba, fíjate. Ya. A veces a uno no le pasa esa cuestión, ¿no? Uno tiene como que, escucha, tienen más dudas. Y yo tenía más certeza de que Temuco ayer ganaba. Y fundamentalmente, mira, y ahí es donde está la cuestión. Nosotros le ponemos acento a los defectos del cuadro de Deportes Temuco, porque es al que seguimos todas las semanas, y es porque es el equipo que uno le conoce los movimientos colectivos e individuales. No seguimos tanto al Chaco Morning, pero lo suficiente para decirle que el funcionamiento defensivo del Chaco ayer, también fue bien deficiente, y desde ese punto de vista yo pensaba, eh, Temuco va a marcar diferencia. No contábamos, y ahí es donde está el punto que yo creo que él está, eh, de alguna manera dándole vuelta a Pato Lira, ¿no? El técnico del cuadro de Deportes Temuco, de cómo ajustar piezas para que el funcionamiento colectivo, y ahí yo, eh, te insisto, adhiero completamente a lo que tú apuntas. Ese funcionamiento colectivo de la defensa del cuadro de Deportes Temuco tiene que, eh, encontrar un ajuste, eh, un rodaje más en el corto que en el mediano plazo inclusive. Tiene que funcionar mejor esa dupla de centrales, de, de, de Prieto con Di Benedetto. Tiene que funcionar mejor el, la línea de, eh, volantes de corte con los laterales, a propósito de, de que son tan cuestionados los laterales que han jugado en Deportes Temuco. Yo repito, Fabián, eh, y quizás a contramano del público, ¿no? Porque el público, el hincha del cuadro de Deportes Temuco dijo, eh, dice, eh, y lo ha evidenciado en, eh, redes sociales, incluso en nuestro WhatsApp ahí del programa, que la dirigencia es culpable porque no contrata laterales derechos y laterales izquierdos. Yo sigo insistiendo a contramano de eso, de que los jugadores que están, estoy pensando en Aros, en el propio Moreno, en, eh, de pronto Vergara, que estaba lesionado para esta oportunidad. E incluso, y estoy pensando también en Pato Jerez, ah, incluso estoy pensando en Pato Jerez. Sí, Juan Pedro, ahora, eh, ahora, lo que sí hay que decir en términos de que tú planteas algo que tiene que ver con, con que, eh, uno que siga a Temuco, ¿no es cierto? Yo lo planteo un poco más allá, en términos de que, lo que yo quiero es que el equipo esté en primera. Eh, y, y cuando un equipo funciona en un ámbito, pero no en el otro, es bien difícil. Carlos Hernández, tú también viste el partido ayer, no estuviste en la transmisión, pero sí viste el partido, y me imagino que lo sufriste. Igual que gran parte de la gente, porque Temuco siempre estuvo arriba, pero al final te vino empatando, en el último minuto. Sí, de hecho, eh, te quería hacer una pregunta, JP, tú estuviste en el estadio, nosotros, los que vimos el partido a través de la, de la, de la televisión, tenemos la, la posibilidad de la repetición. Pero en la última jugada, donde, eh, Alan Moreno corta una, una acción que le pega evidentemente en la mano, que no cobra en penal, ¿cómo se vio en el, en el en vivo, cómo se vio ahí en el, en el estadio esa jugada, JP? No, si te digo un comentario al respecto, Carlos, te estoy mintiendo. Yo no di la acción. No, en vivo y en directo no di la acción. De hecho, eh, me enteré después, evidentemente, por lo que tú apuntas, ¿no? Por las reiteraciones, las repeticiones, las preguntas a los jugadores, porque fue evidente lo de la mano. Eh, en el momento, en la acción misma, no, no te puedo pegar ningún elemento, porque la verdad que no di mano en lo absoluto, pero por supuesto, por, por razones obvias, ¿no? Estamos a cuánto, 150 metros de la acción. Ahora, la gente en, en WhatsApp, y ahí es lo que nos decían, ¿no? Era poco menos que querían que todos nosotros sacáramos la guillotina, ¿no? Eh, y creo que después de tantos años de ver fútbol, uno dice, bueno, yo no quiero puntualizar en un jugador, ¿ah? No me quiero centrar en un solo jugador. Me parece que no lo voy a hacer. Es injusto en el deporte colectivo. Es injusto. Y en el, pero en el colectivo uno sí puede hacer cosas. Y ojo, en el colectivo tampoco me voy a centrar en el, en el, en el director técnico. Y no me voy a centrar en el director técnico porque tengo la sensación de que este plantel no lo armó Patriz Solira. Es una sensación mía. Eh, este tema viene de antes. Viene de mucho antes. Ahora, eh, hoy, ¿no es cierto? Hoy Temuco, si tú dices, bueno, si sigue metiendo goles como mete goles, Temuco le puede hacer daño a cualquiera. Y tiene un rival el lunes, que es San Marco de Arica, ¿acaso uno de los equipos, en teoría, más débiles de la categoría? ¿Ya? Más débiles de la categoría. Entonces, por eso, el lunes tiene que ganar. Entre comillas, Fabiana. Por eso lo dije, entre comillas. Está muy pareja la realidad. Sí, ¿acaso uno de los equipos, porque además viene de otra categoría, J. Carlos, entonces... Sí, no sé bien, pero tú sabes la competencia que tiene Hernán Peña. Yo tengo un buen concepto de trabajo que hace el técnico. Yo también, yo también. Pero veo plantilla versus plantilla y a lo mejor tengo la sensación que es un rival, O sea, si no le ganamos a San Marco de Arica jugando de local, Juan Pedro, estamos en problema. Creo que eso me lo puede conceder. Ojo, aquí... Y además, a ganar a Juan Pedro, porque hay que mirar la tabla. Entonces, cuando uno ve eso, ¿no es cierto? Cuando uno ve todo esto, uno dice, bueno, esperemos hasta la cuarta o quinta fecha. Porque eso es lo que también la gente que sabe de fútbol, ¿no? Nos decimos, bueno, hay que esperar un poquito, a ver, pongamos mesura, paño frío, ¿no? Para poder aquilatar lo que está pasando. Y una vez que ya se haya jugado algo, tener un poco, una sensación un poco más clara. Ayer Temuco, la pelota la agarraba Reiner Castro y hacía daño. Diego Arias hacía daño. Hacía daño. Pero son intermitentes, tampoco es que sea algo... Pero metimos cuatro goles, Carlos. Metimos cuatro goles. Sí, pero también te metieron cuatro. Ese es el problema. Entonces, Ñuglense nos metió dos. Temuco tiene menos uno, es el equipo más goleador, tiene ocho goles, pero le han hecho siete en los tres partidos. Al revés, le han metido ocho y ha hecho siete. Ah, sí, perdón. Le han hecho ocho y ha metido siete. De hecho, si uno mira la tabla, en ese aspecto, solo Barnechea ha recibido más goles que Deportes Temuco. Sí, el segundo menos goleador y el más goleador del campeonato. Entonces, algo está fallando, ¿no? Juan Pedro, tú estuviste ayer allá en el estadio y ya voy a estar contigo porque primero también voy a estar junto con la gente que nos escribe. Tenemos muchos mensajes. Así que voy con la gente, seguimos con Peña en Santiago que está disfrutando del calor allá. Nosotros acá te contamos, Juan Pedro, que estamos con lluvia en estos momentos acá en la Araucanía. ¿En serio? Sí, sí, sí. Lluvia, Juan Pedro. Así que prepare la parca ya a su regreso. Bueno, te cuento que estoy aquí en Avenida Grecia, China, Salvador. Sabes perfectamente dónde estoy, ¿no? Qué lindo restaurar, Juan Pedro. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, para no ser tan negativos por el 4-4. Al menos Temuco está haciendo goles. Con este promedio doblamos los del año anterior. La defensa, uf. Y el meme, también. No corta un centro. Saludos. Hay también comentarios en contra de Gamonal. Por acá nos dicen, hola amigos de Ufro Deportes. Lo único bueno es que se empató de visita. Un abatido exabonado. Ricardo, desde el sector sur. Abrazo para él. Por acá nos dicen que no se engañe el señor Peña. Temuco no tiene laterales. No tiene y solo un central. Bueno, más mensajes por acá. El partido de ayer terminó por desnudar todas las enormes falencias de la defensa de Deportes Temuco. Lastimosamente, como diría Ronaldinho ahora, ya no se pueden traer más refuerzos. El entrenador debe hacerse cargo de sus decisiones. Punto aparte para Moreno. Cero aporte. Acá los hinchas van a puntualizar en jugadores. Es opinión de los hinchas. Ustedes saben, comenta con nosotros al más 569-7141-5007. No pelearemos el campeonato, nos dice atentamente Hernán Jara. Por acá nos dicen, la semana pasada el bueno de Francisco Hermosilla, que hoy está con Día Administrativo, le consultó directa pero camufladamente a Landeros cómo hacer para parar a piña. Le consultó cómo contener un puntero extremo si está perdiendo los mano a mano. El profe dio tres tips básicos de cómo conseguirlo. Ayer Temuco no hizo nada de eso. Landeros nos dio la tarea hecha y Temuco ni siquiera la leyó. Más mensajes. Hola. Creo que Alan Moreno no puede seguir jugando. Más mensajes. Hola. El insulto es el argumento del mediocre. Gracias a la persona que me dijo eso porque yo la verdad fui víctima de insultos la semana pasada y de mi familia y de mi madre, cosa que no voy a aceptar. Referente a lo de ayer, nadie puede quedar conforme con tan bajo rendimiento colectivo. Y lo último, qué ganas de ver un director técnico como Almandós. Se refieren al técnico de Copiapó, contagiando a su equipo desde el borde de la cancha. El lunes estaremos, como siempre, en el estadio esperando ver un giro completo del equipo. Saludos a todos. Más mensajes. Estimados, mi humilde apreciación sobre el partido de ayer es la siguiente. La delantera hizo la pega. El mediocampo no bajó cuando había que hacerlo, pero la defensa muy mal. Di Benedetto desorientado. Moreno no convence. Prieto nunca se entendió con Di Benedetto. Y Viveros fue el mejorcito de todos. Hay más mensajes que los vamos a leer a la vuelta del corte. Juan Pedro, usted allá sufre con el calor, pero me imagino que algún bebestible debe tener hasta ahora. ¿No es cierto? Una bebidita, Juan Pedro. ¿Pasó el carnet para que le regalen algo? Por supuesto que estoy aquí disfrutando de un brebaje. Una inca cola, ¿no? Inca cola, por supuesto. En eso estamos. Muy bien, muy bien. Vengan nosotros acá con lluvia. Vamos al corte. Ya estamos de regreso. ¿Qué hora tenemos? ¿Sí? Son las 14 con 25. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos al corte. Ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes en esta jornada. Tener talento y ser buen alumno siempre me brindó las mejores oportunidades. Pero nada se compara al viaje que estoy por vivir. Donde conoceré diversas maneras de ver el mundo. Personas que nutrirán mi camino con nuevas historias. Esta experiencia será parte de mi vida. Y allí dejaré mi huella. La Ufro comienza en ti. Universidad de la Frontera. Admisión 2020. Nos apasiona recuperar la salud bucal de las personas. Lo hacemos con el conocimiento experto de nuestros académicos y el entusiasmo de nuestros estudiantes. Somos la clínica odontológica de la Universidad de la Frontera. Calidad y confianza para las sonrisas de la Araucanía. Clínica CODA. Ubicada en Mont 112, Tebuco. Mantiene sus puertas abiertas para atención e inscripciones. De lunes a sábado, a las 12 horas, por Ufro Radio 89.3 y www.ufroradio.cl. Presentamos al compás del folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Inostroza. Pura tradición. Cuando quieras denunciar, WhatsApp Ufro Radio, más 56 9 71 41 50 07. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp Ufro Radio, más 56 9 71 41 50 07. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Segundo bloque de Ufro Deportes, a Carlos Hernández ayer sufría el partido, ¿no? Es que uno sufre porque al que le gusta el... O sea, primero, uno disfruta que hayan hartos goles en un partido. Sí. Ocho goles. Todo entretenido. Sí, de hecho, es injusto que hayan hecho tantos goles con 416, 17 personas. Poquita gente, mal horario. Ahora, no entiendo, es algo que es una apreciación muy personal, pero no entiendo cómo, por qué hacen esta programación tan larga si al final dan la misma cantidad de partidos. No tiene sentido y los horarios son horarios que no son habituales para el fútbol, que la gente no está acostumbrada a ir a ver los partidos lunes muy temprano o el viernes muy temprano. Jueves tampoco es un horario como muy habitual a las 6 de la tarde. Entonces, es como raro. Es como que están incentivando que la gente no vaya al fútbol, pero tampoco le dan la opción de poder ver el partido. Es súper, súper raro. Juan Pedro. Sí. Quiero hacer una reflexión, Fabiana. De pronto uno, cuando hemos comentado de que hay problemas colectivos en el funcionamiento defensivo del cuadro de Deportes de Bucos, ¿podría alguien interpretar? Y no es que alguien me lo haya dicho, pero uno podría pensar de que alguien interpreta ah, estos están tratando de proteger a jugador tal, jugador zeta o x. Aquí hay que reconocer desde el punto de vista del funcionamiento, como decía Carlos hace un rato, que es un deporte colectivo y que los problemas defensivos que tiene Deportes de Bucos no pasan por un águila, un vivero o un moreno. ¿Correcto? Esa es la definición gruesa que quiero decir. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Pero agrego lo siguiente, Fabián. Aquí, Alan Moreno, Mauricio Prieto, el mismo Brian Viveros en un tono menor porque yo creo que algo bueno hizo cosas más buenas que las malas, me parece. Pero yo creo que ni Alan Moreno ni el propio Prieto pudiesen haber salido ayer con la alegría, aparte de la amargura colectiva del tema del empate, pero pudiesen haber salido contentos y felices de decir, oh, que hizo un buen partido. Aquí apunto con eso, Fabián, de que también desde el punto de vista individual, esa defensa tiene que elevar su rendimiento y tiene que elevar su rendimiento moreno. Ojo que lo entrevistamos después de terminar el partido al día siguiente, si mal no recuerdo. Con Portomón. De Portomón. Y Alan Moreno fue muy autocrítico con nosotros, aquí en nuestro mismo micrófono. Y dijo, yo la verdad que la embarré, y la embarré harto. Y fíjate que la vuelve a embarrar ayer. Y yo creo que él tiene conocimiento de eso. Y uno no lo ofende ni lo expone públicamente por apuntar una cosa que es evidente. Entonces, Raya Palazúa, Fabián, es verdad. Yo creo que tiene que ajustar piezas desde el punto de vista del funcionamiento defensivo. Pato Lira, que es el responsable técnico de este equipo. Hay otra cosa. Pero además, y aquí termino, individualmente cada uno de los jugadores tiene que subir el nivel, por Dios. Hay otra cosa. ¿Cuántas veces había jugado junta la defensa que jugó ayer? Nunca. En la práctica, evidentemente sí. En un partido, nunca. No. O sea, prácticamente tenías tres nuevos de cuatro. Porque Viveros casi no había jugado. Entonces, Moreno nuevo, Prieto nuevo, Di Benedetto que es el que viene. Y Viveros que, claro, se conoce con Di Benedetto, pero como bloque, ¿no es cierto? Prácticamente no habían jugado. Pero centrarse en esos cuatro es súper injusto en términos de decir que nos metieron cuatro goles y solamente centrarse en ellos. De hecho, siguen llegando mensajes en términos de palos que le llegan a José Luis Gamonal. Entonces, estamos hablando de un colectivo, ¿no, Peña? Y en eso creo que los tres concordamos. Porque a los tres, a ti, a Carlos, a mí, y también obviamente a Capancho, precisamente lo que nos apasiona muchas veces son los deportes colectivos. Te iba a agregar lo siguiente, y para seguir con el tema de los matices, ¿no? Me parece que quién está teniendo un nivel, a propósito de lo individual y de rendimientos, ¿no? Me parece que lo que está haciendo Ceba Díaz es sumamente destacable, ¿ah? Se puede equivocar en el retroceso, evidentemente, dentro de este funcionamiento colectivo cuando se defiende. Pero creo que está teniendo un nivel muy parejo para arriba, de mitad para arriba. Pongámosle un número, no estoy diciendo que es para siete, pero el cinco, cinco para arriba. Me parece lo mismo también en el caso de Hugo Roquette. Me parece que está teniendo un despliegue físico y un aporte futbolístico notable, y que ayer lo corona con un golazo, un tremendo golazo, Hugo Roquette. Es cierto que no tiene esa brillantez constante Christian Canío, pero se nota cuando participa del juego ofensivo Christian Canío. Ahí te nombro tres nombres propios, individuales, que me parece, me parece que están de alguna manera, ¿no? Entre comillas, estoy haciendo una metáfora solamente. Salvando la plata, cuando se trata de responder a las expectativas de un equipo, ojo, lo tenemos todos conscientes, un equipo con expectativas de subir. Y ahí está el drama, ahí está la brecha. Tenemos más mensajes a través del WhatsApp, y ya pronto vamos a estar junto con José Antonio y con Alvarito Morales, que prepara las cuñas. Vamos a ir con Miguel Latín primero. Así que ya vamos a estar con ello. Nos dicen, a través del WhatsApp, señores, buenas tardes, consulta, ¿por qué no le dan otra oportunidad a Patricio Jerez? Viendo el sector derecho, que anda muy mal. Saludos. Buena transmisión. Gracias. Creo que es una de las tantas preguntas que en estos momentos más de alguien se la puede hacer con total y completa justicia. ¿Pero cómo va a estar tan mal para que no tenga ni siquiera la posibilidad de ir al banco? Por eso. Es súper raro lo que pasa ahí. Hola, amigos. Lo acontecido en el día de ayer es un problema de conjunto al no poder mantener la ventaja de 3x1. Más mensajes. Buenas tardes. Lo de ayer debe haber sido la peor actuación de una defensa de Temuco en mucho tiempo. Pero no solo fallaron atrás. Domínguez y Díaz parece que nunca hubiesen jugado juntos y arriba mucho desorden y cambio de puestos durante todo el partido. Menos mal que el Morning es un equipo muy débil, similar al Cobreloa de la Liguilla. Ojalá que el problema de Camarín no esté influyendo. Nos dicen acá los hinchas que se refieren a un problema de Camarín. Más mensajes. Las estadísticas son claras. Ocho goles en tres partidos. Nos dicen por acá. No puedo leer el resto. Buenas tardes, estimados contertulios. Aún con el sabor amargo que arrastramos desde aquella triste noche del 23 de enero en Ñuñoa. Voy a partir con lo positivo. Me gustó Viveros como lateral izquierdo. Se le vio involucrado y con ganas. Hasta el penal innecesario de Moreno. El fondo al Viverde estaba ordenado con algunos ripios, pero se defendía muy equilibradamente. Segundo aspecto positivo, la capacidad de reacción que se mostró ayer. Lo negativo es la falta de concentración y no tener los argumentos futbolísticos para no cerrar los partidos. Además de perder todas las salidas desde el fondo cuando Gamonal saca con el pie. El lunes se debe ganar. No sirve otro resultado si se quiere ascender este año. Ya vamos a estar con más mensajes. ¿Qué dijo Miguel Latín ayer, el director técnico de Deportes Temuco, en el interinato, producto de la expulsión de Patricio Lira que le impedía estar en el banco? Miguel Latín estuvo a cargo y dijo que el partido fue parejo en general. Sí, de todas maneras, en todos momentos fuiste ganando. O sea, creo que, bueno, igual, si tú lo llevamos a lo que fue el partido, creo que fue un partido muy parejo en general. Miguel Latín, además, que dijo que ese empate te deja con sabor amargo. Bueno, discrebo un poco con Lucho, pero bueno, eso obviamente él sabe lo que vio. Pero lo que yo te puedo decir, o sea, creo que a nosotros nos queda esa amargura. O sea, si hubiera sido un partido normal, por decirlo de alguna forma, un empate acá no era malo. ¿Cierto? Pero que te empaten en los descuentos, obviamente, que te queda ese sabor amargo. Y siempre haber ido ganando nosotros, que eso también es positivo, porque nunca, cuando nosotros lo hicieron los gols, lo empataron, nunca bajamos. O sea, siempre seguimos, seguimos buscando, seguimos produciendo. Entonces, esa es la espina que te queda clavada. Y por eso es la desacción de los jugadores, que tú entraste al camarín y era como si se hubiera perdido. Se refería a Lucho, ¿no? Miguel Latín. Sí, a Luis Landeros, el director técnico del equipo de Santiago Morning, exdirector técnico de Deportes Temuco. ¿Y qué fue lo que dijo? Me voy tranquilo. Uno queda con la sensación, pero mira, en ese sentido, lo dije recién ahí, para la gente en la tele. Yo quedo tranquilo con la entrega, porque siempre estuvimos abajo. Quiero tranquilo, y yo reitero, quiero ser muy enfático, soy súper respetuoso, quizás yo hago algo distinto abajo, pero desde la propuesta, un equipo que apostó al error, donde sí nos provocan dos goles de error, y un equipo que quiso jugar siempre, hasta el final. Podríamos haber quedado con el empate, faltando pocos minutos, y buscamos hasta el final. Y en ese sentido me quedo tranquilo. O sea, reitero, yo quizás veo algo distinto, ustedes son los críticos, la gente que veo por televisión verá quizás algo distinto. En relación a una propuesta, tenemos una propuesta muy clara, muy definida. Yo entiendo que los dos primeros goles, más que mérito, fueron errores nuestros, una mala salida central, y después una vez venía donde soltamos las marcas, entonces me voy tranquilo en eso. Yo, insisto, no quiero ser insolente con nadie, menos con la gente de Temuco, pero siempre tengo, pero me voy tranquilo por la entrega, inquieto porque en las propuestas me parece que es un dominador, a mí parecer, y merecemos algo distinto. Así que en ese sentido, bueno, con la tarea de preparar el partido que viene, y insisto, con dos puntos que podríamos haber dejado en casa en relación a lo que yo creo que podríamos haber hecho. Luis Ganderos además agregó que todos los técnicos tenemos trabajo que hacer. Son circunstancias, me parece que es la división, me parece que la división es la que plantea algunos matices ahí de este orden. Claramente, dentro de la estructura de trabajo hay que intentar ser más consistente en los tiempos, hablo de nuestro caso. Me imagino que Temuco, el técnico, tendrá que corregir estos goles a última hora cuando se inventan. Entonces, todos los técnicos tenemos distintos trabajos que hacer, distintas modificaciones, y es parte de la pega, es parte de la pega. Esta división tiene estas cositas, tiene esos temas, tiene desconcentraciones que te juegan en contra, así que yo creo que todos los técnicos tenemos mucho, mucho trabajo para ir corrigiendo y obviamente para ir sumando. Ganderos además dijo que lo que realizaron lo deja tranquilo para lo que se viene. Seguramente, seguramente. Me parece una pregunta más para la gente de Temuco, pero en lo partido bueno, sabemos lo que es, nosotros se ha comprometido siempre en el trabajo, un muy buen tipo además, y sabemos las herramientas que tiene. Entonces, nos vamos tranquilos desde esa perspectiva. Tenemos un equipo con alta calidad humana, que insisto, más allá de la derrota, parcial que tuvimos gran parte del encuentro, siempre estuvimos abajo, no perdimos el control, no perdimos el norte, no perdimos la forma, intentamos y buscamos, y a partir de eso, claramente, te deja tranquilidad para lo que viene. Más allá de los puntos que son dos puntos perdidos, reitero, por una intención de juego que buscamos, y nada, corregir. Esto es corregir, esto es trabajar, esto es mejorar, esto es ser autocrítico, como hemos planteado siempre, y me imagino que Temuco está entre la misma línea, así que vamos por el siguiente partido. Juan Pedro, decía Miguel Latín que había desazón, ¿no es cierto?, y que el camarín de Temuco parecía que hubiera perdido. ¿Lo percibiste así? Total y completamente, total y completamente. Tú percibías que el partido lo había perdido, Deportes Temuco, yo te comentaba ayer en la transmisión, ¿no?, el rictus incluso de los dirigentes, de Marcelo Salas, de Raúl Ariberto Aérez, de Rosa Ember Salas, del propio Raúl Gielbes que llegó después, el vicepresidente de la NFP, la cercanía muy estrecha que tiene con la dirigencia del cuadro de Ori Verde, y los jugadores lo mismo, ¿no? Tenía una sensación de que habían perdido el partido. A propósito de que alguien por allí, un mensaje de WhatsApp, apuntaba de que hace mucho tiempo no veía un funcionamiento tan negativo de la defensa del cuadro de Deportes Temuco. ¿Sabes lo que se me vino a la mente? Y yo creo que tú lo debes tener muy fresco, Fabián. Cuando Deportes Temuco estaba en primera división y era, mira, coincidentemente, ¿no?, estaba a cargo de Lucho Landeros. ¿Te acuerdas del 5 a 2? Si recuerdo bien, fueron dos los descuentos del cuadro de Deportes Temuco en el Estadio Santa Laura frente a Unión Española, y que ese resultado terminó desencadenando que Lucho Landeros dejara la banca del cuadro de Deportes Temuco. Ese funcionamiento defensivo yo creo que estuvo a la altura, digamos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo te voy a citar otro partido, el 4-0 que nos comimos en el Germán Becker con Iquique. Con Iquique, tienes razón. Sí, hubo otro 4-0 contra Guachipato, ¿no? Claro, esos 2-4-0 y también ese 5-2 con Unión, o si no después del partido cuando Unión también le gana a Temuco con los dos goles del Coto Sierra, cosa que nunca más se va a dar en la historia. No por Temuco, sino que porque el Coto Sierra Junior metiendo dos goles, digamos, en el mismo partido. ¿Casi metió uno de Chile? Casi metió un gol de chilena, que si hubiera metido un gol de chilena, yo creo que se acaba el campeonato. ¿Ahora dónde está? ¿Está en... Ahora debe estar de... No está de vacaciones en Italia, ahora. ¿Fabiano? Sí. Fíjate que mira cómo son las cosas y las vicisitudes y lo veleidoso que es el fútbol. Todas esas goleadas que estamos recordando, creo, creo no equivocarme, en esas tres goleadas, 0-4, 0-4 y 2-5, estuvo Richo Casanova. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? De pronto hay mala jornada, ¿no? De los jugadores que son requitecontra comprobados. En ese caso, Richo Casanova. Evidentemente a estas alturas y mientras... Ojalá que no, ¿no? Ojalá que no siga esta tónica de mal funcionamiento defensivo. Nos vamos a seguir recordando y echando de menos a Richo, ¿no? Absolutamente. Uno de los jugadores, ¿no? Que ayer le tocó vivir el momento, yo creo que el momento de gloria más importante, incluso más que el tiro libre de la liguilla, por el requite y contra golazo que metió ayer fue Hugo Droguet, que también conversó con Peña tras el partido. ¿Y qué fue lo que dijo el volante? Que empezamos a cometer errores. Escuchemos a Hugo Droguet. Sí, más que poco sirve cómo se dio el partido de una manera que lo teníamos planificado y controlado y empezamos a cometer errores un poco infantiles y nos fuimos con un marcador un poco apretado que lo podíamos haber manejado de mejor manera el segundo tiempo. Y obviamente el 3-2 nos golpeó y rápidamente en el segundo tiempo nos marcaron el 3-3 y fue difícil. Ya después nos pudimos poner con el marcador arriba nuevamente y a base de centro y cuando se tiran tanto centro de una u otra manera algo va a pasar y terminó pasando que terminó siendo hasta autogol. Pero esos son los errores que debemos corregir rápidamente para mejorar y bueno, el lunes esperemos poder sacar los tres puntos que nos permitan de una u otra manera dos partidos de visita sumamos y que de local sabemos que tenemos que dejar el punto en casa y eso nos va a mantener la ilusión de poder pelear arriba. La tabla de posiciones No, te la voy a leer después mejor en el último bloque porque uno mira la tabla y uff Son dos partidos O sea, no, mira la tabla Ahí te la voy a leer Está triste la tabla, la peña para toda la gente que no se escucha Tebo que está a dos partidos de los punteros Está a dos partidos de los punteros pero también está a dos puntos del último A dos puntos del último A un partido del último Sí A un partido del último ¿Qué más dijo Hugo Droguet? Todos debemos mejorar No, acá todos cometemos errores Somos los once ni los que hacen los goles ni porque te hacen goles hay culpable acá es un plantel, es un equipo todos debemos mejorar Además dijo hay que levantarse Escuchamos a Hugo Droguet el volante de Puerto Estemuco Es que así si no si hubiéramos podido subir a primera el fútbol es así tanto en el fracaso como en como en como se dice en el éxito hay que hay que levantarse hay que seguir si esto no no termina ni ni en el fracaso ni termina en el porque si no imagínate yo debería estar muerto entonces porque yo fui el que falló el penal de ese sí si esto es así la vida continúa y hay que seguir luchando no se puede quedar pegado en eso duele siempre va a estar en el recuerdo que tuvimos a seguramente a uno o dos penales de poder estar en primera pero no fue no fue y hay que levantarse como te digo día a día todo el mundo se levanta día a día mira cómo está el país y toda la gente se levanta ¿por qué nosotros no nos podemos levantar si esto es fútbol es deporte tiene razón tiene razón de hecho escuchaba a Klopp el otro día cuando le le preguntaron después de de la eliminación del Liverpool con el Atlético de Madrid por la Champions decía lo mismo porque le preguntaron varias veces por el coronavirus y todo lo que estaba pasando que el fútbol al final es fútbol y hay cosas que son mucho más más importantes como por ejemplo la seguridad de las personas recordemos que en Europa las ligas se están suspendiendo hay varias varias zonas en cuarentena por ejemplo hoy día la comunidad valenciana toda la comunidad está en cuarentena por 14 días justamente para tratar de controlar este virus entonces tiene razón en ese aspecto ahora bien si Temuco y haciendo un poco de fútbol fútbol ficción me gusta esa frase si hubiese subido a primera Deportes Temuco en ese partido no hubiese sido la Serena en qué condiciones estaría Deportes Temuco en primera división nunca lo vamos a ver porque tenemos lo que está pasando con la Serena por ejemplo lo que sí sabemos es cómo vio el rostro de Marcelo Salas una vez que terminó el partido allá en Santiago porque estaba Salas porque estaba su padre porque estaba Aredes porque también tengo entendido que llegó Gelves los dirigentes de Deportes Temuco y quién los vio ahí reunidos el señor Peña sí pues reunidos y sin palabras tú sabes que ellos no acostumbran a hacer declaraciones públicas de hecho intentamos hablar con Marcelo Salas y ni siquiera fue después del partido porque uno entendía que con el rictus que había no había ninguna posibilidad de diálogo pero lo intentamos antes fíjate cuando recién nos enterábamos de la medida adoptada por el Ministerio de Salud en conjunto con la NSP de los próximos partidos a partir del 19 de marzo jugar sin público hasta el 19 de abril en un primer momento de eso queríamos hablar con el presidente Temuquense pero dijo que no no estaba dispuesto a hablar de nada digamos de ninguna cosa a propósito de eso se confirmó Fabián una cuestión que teníamos duda ayer vamos a poder estar en el estadio digo vamos quienes cubrimos y quienes informamos de la actividad futbolística está confirmado con puño y letra en el informe y en la decisión del gobierno un comunicado que yo leí anoche de la NFP ratifica que todos quienes trabajan para que el espectáculo de fútbol funcione estoy hablando de la gente organizativa por supuesto los funcionarios de los clubes y periodistas también vamos a poder estar en los recintos deportivos con la exigencia lógica y ya está claro ¿no? de no haber público la última información es esa pero hay que estar día a día Juan Pedro me parece que uno tiene que ir viendo día a día lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus porque en otros países un día te han dicho una cosa y después a otro día han cambiado de hecho hoy día la mañana estaba viendo el comunicado de la NBA que entregó el comisionado de la NBA Adam Silver donde decía que la suspensión de los partidos de la NBA es por al menos 30 días esa es la decisión en Estados Unidos en términos de la NBA todavía no ha habido una resolución en términos del béisbol tengo entendido que está próxima a comenzar pero en Europa hace poco vi una lámina que había publicado Juan Pablo Barsky donde está bastante claro torneo suspendido o torneo que se puede jugar con público o torneo que ya está cerrado no solamente en términos de fútbol sino también en términos de básquetbol en términos de tenis en términos de fórmula 1 así que hay que estar día a día en términos de lo que ha ocurrido en Chile donde José Antonio cuántos casos ya de coronavirus tenemos en Chile 43 43 hasta el día de hoy y decretaron una una cuarentena en un colegio en Vitacura que va a estar 14 días cerrados sin clase la décima semana es la clave supuestamente la décima semana es el punto más alto del virus por lo que se ha mostrado la trayectoria en las distintas partes del mundo señor Peña algo más desde Santiago para dejarlo tranquilo y que pueda disfrutar de su para que pueda terminar de almorzar de su bebita con hielo solo agregar que a propósito de suspensiones el campeonato nacional de rodeo el que se realiza año a año se suspendió eternamente o no en la en la medialuna monumental de Rancagua en su sextuajísima segunda versión está suspendido se iba a realizar la primera el primer fin de semana de mediodía está completamente suspendido se está viendo si es que a propósito de la ejecutiva para estar pendiente semana a semana cuando se pudiese realizar y si es que se va a realizar en este año 2020 que tenga buen viaje nos vemos acá en Temuco abrazo que estén todos muy bien abrazo fuerte también para Juan Pedro Peña nuestro compañero vamos al corte ya estamos de regreso si ustedes no lo saben también está suspendida la maratón de Temuco estábamos en contacto con gente de la corporación de deportes municipal de nuestra ciudad que están tengo entendido en una de las tantas reuniones porque tienen que haber tenido un montón de reuniones donde ya se determinó suspender el maratón ahora no sé si eso es para reprogramarlo en algún momento esa es la información pero por el momento está suspendido se va a buscar una nueva fecha de hecho recordemos que la maratón este año era clasificatoria para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Tokio 2020 que también está en veremos claro la Copa América recién en mayo se va a saber si es que se realizan o no los Juegos Olímpicos en Tokio yo la Copa América no la jugaría cuatro años más la tiramos después llevamos cuatro años jugando todos los años en Copa América pero por eso si ya ganamos dos para aquí más que no se juegue más que no ganen más y que Chile empiece a sumar copas ya vamos al corte ya estamos de regreso somos Sufro Deportes en esta jornada que últimos meses desde el estallido social siempre pasa algo desde el 18 de octubre hasta ahora ha sido permanente la cantidad de cosas que han pasado ¿con quién estamos? estamos con estamos con Gilberto Montero vamos entonces a dejar el corte para después o si es que no nos alcanzamos a hacer porque ya estamos en contacto con gente de la Corporación de Deportes Municipal Gilberto Montero ¿cómo estás? buenas tardes Sufro Deportes te saluda hola ¿qué tal? buenas tardes a los oyentes de Sufro Deportes sí Gilberto bueno en definitiva ¿cuál fue la determinación municipal sobre el MITA? bueno el directorio de la Corporación reunido en forma de emergencia y analizando ese tema porque venía haciendo un seguimiento hace varios días y que veníamos con este seguimiento al directorio de la Corporación el proceso tomó la decisión de postergar a una nueva fecha prorrogar a una nueva fecha el evento dada la situación actual y los antecedentes que obran hoy día de la autoridad sanitaria y siguiendo los lineamientos desde el municipio de Temuco y por eso el presidente y alcalde de Temuco Miguel Becker hizo este anuncio en la mañana para los medios Gilberto bueno ahora el tema de la próxima fecha pensando también en que era un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos ¿cómo lo tienen que hacer? ¿tienen que contactarse con el Comité Olímpico para no perder ese rótulo que también le da un plus distinto a este maratón? bueno efectivamente creo que fue la última maratón que se se postere creo pues en una fecha ya se había basado ahí en Rotterdam con lo cual la única instancia le quedaba a los deportistas para buscar tiempo de participación en todo que era Temuco esto se le informó a primera hora también la gente de la Federación Aquilica de Chile al presidente Juan Luis Carter y obviamente que se ha trabajado en conjunto con él que eso es lo que ha solicitado el director y el presidente de la corporación que trabajemos junto con la Federación buscando la mejor fecha pensando que hay una responsabilidad con deportistas y con con atletas tanto nacionales como internacionales en esto pero pero claramente lo primero que se ha hecho y lo que se ha buscado es valorar la salud tanto de la gente como de los deportistas protegiendo eso y hoy día con mayor razón ahora Gilberto en los Juegos Olímpicos de Tokio ¿cuándo comienzan? yo estaba a fines de junio principio de julio pero yo hoy día todo esto está en veremos así como están tú estás viendo que se han postergado y se han suspendido las líneas vamos al día a día ¿no Gilberto? el día a día claro obviamente vamos a tener que ir día a día vamos a tener que ir hablando el tema y vamos a estar por eso insisto que vamos a estar trabajando con la gente de la Federación Atlética de Chile vamos a estar con ellos con la gente de la CONSUAT de la Confederación Sudamericana obviamente buscando la mejor fecha para programar el evento el evento nuestro o sea piensa que nosotros también tenemos invertida fuerte hay una fuerte inversión en esto en boleras en medallas en todo el tema de las bolsas reutilizables y una serie de otros artículos más adicionales en este tema ¿qué pasa con el resto de las actividades que organiza la Corporación de Deporte Gilberto? bueno en general nosotros hemos tenido la política de realizar las actividades en la medida que se pueden ir haciendo y un poco eso es lo que vamos a seguir o sea obviamente que hay otras actividades campeonatos y otras cosas que están y vamos a seguir los lineamientos que es la autoridad sanitaria y la autoridad municipal también yo creo que hoy día hay que un poco sumarse a eso pero la idea es tratar de mantener algunas mantener las actividades temas normales piensa que esto es una actividad masiva donde más de 4.000 corredores entonces claramente era una situación de alto riesgo que se tenía al día de hoy ustedes tuvieron una reunión en la mañana Gilberto con distintos personeros de la municipalidad al día de hoy en Temuco no hay casos de coronavirus efectivamente la autoridad sanitaria a nivel nacional ya lo ha señalado en su reporte diario que no hay no hay personas casos en la región de la Eucanía y en especial en Temuco lo ha mencionado el alcalde de Temuco Miguel Becker lo mencionó junto a la Serenio de Salud Temuco no tiene y obviamente que eso es lo que lo más importante es prevenir prevenir anticiparse y evitar cualquier situación que pudiera provocarnos contagios después estar lamentando situaciones más graves un abrazo grande Gilberto no gracias a usted gracias a Ufo porque ha estado siempre detrás de nosotros y confiamos en que esto lo vamos a sacar todo en conjunto que este es un evento de la ciudad y que permite una inyección económica recursos a diferentes actividades un abrazo Gilberto estamos en contacto muchas gracias igual gracias a usted gracias Carlos Hernández si hay que pensar que para la maratón internacional Temuco-Araucanía vienen deportistas de distintas partes del mundo hay otros países que están mucho más afectados con el coronavirus con este virus que según lo que reportaban desde China ya tendrían controlada por lo menos en China que fue el país de origen este virus ahora hay casos como en Italia que está bastante potente hay otros ejemplos como Corea del Sur que ha sido un ejemplo a seguir a nivel mundial por cómo está llevando adelante esta ya pandemia que afecta a todo el planeta prácticamente sí seguro que había visto una información que parece que en África no ha habido tanto impacto no sé si es por un tema netamente de viajes o un tema racial no quiero entrar en terrenos raciales que se entienda pero decían que en África no había habido tanto impacto de esto también influye la temperatura para que se propague el virus sí vi también una lámina que para los futboleros nos rayamos un poco decíamos que no estábamos tan arriba de la tabla desde la época que está encabezando Brasil con la cantidad de personas con coronavirus en Sudamérica y segundo estaba Chile sí aparecía Uruguay y Venezuela con cero casos claro los venezolanos decían claro cómo va a tener coronavirus nadie sale de acá y nadie viene entonces cómo va a tener coronavirus era esperable bueno saludos a Carlos nos dicen a través del comenta con nosotros el whatsapp el más 569 7141 5007 saludos a Carlos un gusto escucharlo nuevamente hablando de fútbol muchas gracias así que ya va a estar Calito Hernández con nosotros más tiempo en la medida y que lo permita prensa en la medida de lo posible en la medida de lo posible eso lo dijo Don Patricio hace harto año ya 30 años ahora se cumple 30 años el ex presidente ya fallecido Patricio Elwin hola cómo están lamentablemente Sebastián López debe ingresar pronto en reemplazo de Gamonal ayer tres goles en área chica eso te puede pasar siendo el quiero no te puede pasar siendo arquero profesional López tiene mejor salida altura y presencia se requiere con urgencia por favor para toda la gente que le pega palos a Gamonal bueno es comprensible yo creo que el meme lo asume en términos de que así es este negocio pero también hay que recordar que Gamonal durante años ha salvado una cantidad de goles y de pelotas gigantescas bueno no sé si estoy más molesto por el partido de ayer o por algo que me dicen aquí a mí después voy a voy a preguntar qué es lo que es en términos de lo que se puede dar pero bueno más buen empate de Temuco de la tribuna se juega bonito pero otra cosa con guitarra buen golazo de Droguet como para ponerlo en un marco saludos desde Angol está bien hola es un tema colectivo claramente pero según mi apreciación hay jugadores que no tienen nada que hacer acá Gamonal muy pegado bajo los tres palos no corta los centros Moreno mal no sé si Jerez lo haría igual de mal o peor algunos jugadores tienen muchas oportunidades y a otros los cortan a la primera sospechoso más mensajes una vergüenza la defensa el arquero bueno Piña parecía Rivaldo hizo lo que quiso yo en algún momento ayer dije que Piña parecía Garrincha puntero derecho abierto la verdad es que ayer Piña hizo un partidas yo tengo buenos recuerdos el mejor partido según el CF yo tengo buenos recuerdos de Piña en Deportes yo también señores periodistas ayer quedó demostrado que nunca debimos dejar ir a Francisco Piña saludos yo estoy muy de acuerdo con eso a mí que me gusta los punteros bien abiertos y que te hagan daño por fuera bueno pero ahí cada uno tiene su ese puntero más a la antigua sí los Wines bien abiertos el Wines el Wines el Wines el Wines es ala de allí viene el otro día escuché una discusión que precisamente que varios equipos le falta ese ese jugador bien abierto como el caso por ejemplo Farfán que juega muy muy abierto pero que Can Temuco no lo hizo pero que San Coquimbo lo ha hecho y bastante bien bueno Piña juega bastante abierto también nos dicen estoy con Peña tenemos laterales y muchos yo jugaría con López Aros Vergara Di Benedetto y Viveros bueno muchachos por favor pueden explicar de forma lógica el motivo del cambio de Arias yo no y luego el cambio de Castro no lo sé pero el de Arias yo no lo habría sacado jamás ayer estaba cumpliendo un muy buen partido Diego Arias nos dicen el lunes transmite el canal se refieren al CDF no no Alvarito Morales no Alvarito Morales que ve todos los partidos ahora no sé qué va a hacer Alvarito sin las distintas competencias esto en las ligas de Alvarito ve todo partido en Rumania lo está viendo Alvarito ya más mensajes Piña se sabía sus centros nunca fue controlado sacaron a Arias en su mejor partido bueno como tantos desaciertos hasta simples hinchas lo sabían por acá el punto de visita no es malo hay que mejorar sin duda pero tenemos un buen plantel un par de triunfos nos pone arriba los centrales van a mejorar yo creo que Prieto debe mejorar probablemente se ha visto falto de fútbol y Pato Lira tiene que mantener la formación vamos Temuco si sabremos de derrotas ya saborearemos una larga racha de triunfos ojalá que sea así que el equipo mejore y que pueda subir que pueda ascender y que pueda estar de nuevo en primera división hoy comienza si terminó ayer la fecha anterior hoy comienza la cuarta a las 6 Melipilla Rangers va televisado de nuevo desde el municipal de La Pintana Temuco juega el lunes a las 20-30 horas y somos ofrodeportes ya nos pusieron los créditos rápidamente entradas 2x1 hasta el día domingo para el partido del día lunes las entradas se pueden adquirir en el kiosco albiverde los abonados tienen una entrada de regalo para ese partido también se pueden comprar a través de la página clubdeportestemuco.cl y el día del partido se van a vender entradas en la boletería del estadio Germán Germán Becker hasta las 20 horas de 14 a 20 horas casi entré todo el partido somos ofrodeportes que les vaya bien muchas gracias buenas tardes UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes somos cómplices de este verano